¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Muy buen día. ¿Cómo inicia su semana? Digo porque después del paro, apenas va a empezar la semana, sin duda, sin duda, apenas va a empezar. Hay mucho que hablar. Este video va a tratar de no repetir. Ayer hicimos un video de una hora y luego otro con las infiltradas. Este video se trata de algo muy morboso, sinceramente. ¿Qué hizo López Obrador cuando regresó de su gira? ¿Y qué opina de todo esto? ¿Le cambió la forma de pensar? El presidente está haciendo una reflexión muy profunda y se dio cuenta que le ha dado la espalda a los problemas de México y a las mujeres. ¿Qué pasó con López Obrador? O sea, si ya vimos a las mujeres, vimos a la sociedad, vimos a muchos grupos, muchas ideas de este México pluricultural. Pero, ¿qué pasó con el presidente? Le fueron a echar bombas molotov a la puerta del palacio, de su casa, literal, porque ahí vive. O sea, le fueron a echar bombas afuera de su casa. Me pregunto si estaba el Chocoplán ahí. Y luego le fueron a gritar y luego la entrevista de Carmen Aristegui, que ahorita vamos a poner ese pedacito. Pero, ¿qué dice López Obrador? Bueno, pues entonces se tenía que hacer un video real. ¿Y qué dijo López Obrador? Pues nada, la verdad es que nada, nada, nada al presidente le ha valido soberanamente, verdaderamente gorro lo que diga. Para empezar, la mañanera llegó a estar sin mujeres. El 50% de las mujeres que cubren la fuente de la mañanera no se presentaron. Alguna que otra mujer llegó, pero venía de fuera, venía de provincia. Y bueno, pues sabía, yo creo que sabía que no iba a haber mujeres y aprovechó. Pero, pues nunca los dejan pasar y bueno, pero las mujeres que regularmente van diario a cubrir la mañanera no se aparecieron. Ahí está la ausencia, tuvieron que recorrer después los lugares, tuvieron que llenar las sillas. Les dijeron, a ver, recórranse porque se ve muy festo. Y ya lo llenaron con machos. Entonces, este, ahí estuvo la mañanera ya después ya, ya llena. Ya primero era las sillas y luego ya llena. Así que, pues ahí está el primer tema. De palomita, para las que no fueron. Se ve, se notó, era una mañanera de casi de, de casi 98% de hombres. Entonces, le digo, dos, tres mujeres que no llegaron al, al, más bien llegaron, no hicieron paro, pero bueno, este, eran de fuera, eran de provincia. Y, y yo creo que pues los mandaron sus medios. Bueno, pues si las obligaron a ir, pues era su chamba. Es, es el, el primer tema. López Obrador, lo sentí muy descompuesto. Lo sentí muy descompuesto, lo sentí desencajado, encabronado, como se dice. En las redes sociales, de inmediato, el presidente se hizo tendencia y lanzaron un hashtag que se llama el hashtag, el cacas misógino. Usuarios le reprocharon a, le reprocharon a AMLO tras señalar que conservadores se disfrazaban de feministas para afectarlo. Nuevamente, en lugar de abrazar a las mujeres, lo que hizo fue llegar y repartir madrazos. La conferencia matutina de López Obrador causó polémica en redes luego de que el presidente aseverara que la marcha, hashtag 8M, tuviera influencia de la derecha conservadora. Puta, casi un millón de mujeres en todo el país manifestándose en sus ciudades, más la ciudad de México y todo. Y el presidente dice que son conservadores. Y si son conservadores, ¿qué presidente? Eres presidente de todos los mexicanos, de los vivís y de los chairos, de los progres y de los conservadores. No puedes estar nada más gobernando para los tuyos. Está bien que votaron por ti, que además ya perdiste el 50%. Ya la gente te quiere menos. Esa es la realidad. Vas en picada. Y ahorita estamos distraídos por esto, pero lo fuerte es lo económico. El chingadaso económico. Tengo un video muy bueno de ayer sobre las pérdidas de Pemex y cómo va a elevarse el precio de la gasolina. Bueno, el dólar ya se disparó hoy. El dólar ya cuesta lo mismo que el euro. Hay una guerra por el petróleo a nivel mundial. Hay unas caídas. Lo del coronavirus está desmadrando la economía mundial. Y López Obrador. Terrible, terrible, terrible. Todo el andamiaje que se construyó. Quieran o no con economistas que como quiera cuidaban los intereses del capitalismo en México. Mantenían una estabilidad económica de este país. Aunque muy pocos se enriquecieron. Que ese es el pedo de este país. Muy pocos se enriquecieron. La gran mayoría se empobreció y desapareció en la clase media. Esa es una realidad. Pero la estabilidad económica del país existía. Estaba. Por intereses de ellos mismos. Pero ahí estaba. No, ahorita la han puesto en la madre. Terrible, terrible. Bueno, pues ahí declaró cosas. No voy a repetir lo que declaró. Durante su conferencia en Palacio Nacional. El mandatario se pronunció por no ejercer acciones legales contra las mujeres que incurrieron en excesos. Durante las protestas del domingo. Pues no, no debes incurrir. Porque además no es tu casa. Que estés viviendo ahí es otra cosa. Pero no es tu casa. Es la casa de los mexicanos. Te la prestamos nosotros. Y así como te la prestamos, se las prestamos a las mujeres que se les ocurrió agarrar y armar un desmadre. Al menos yo no estoy en desacuerdo. Si las mujeres quieren incendiarla, que la incendien. Yo, lo que me toca a mí de impuestos, yo aguanto vara, pues. No estoy de acuerdo con la violencia, pero tampoco estoy de acuerdo en que se te ocurra que casi las estás perdonando. No, nadie te pidió permiso para que las perdones. Disculpa, mi presidente. Discúlmeme, pero no es así. No es de escuchar sus tarugadas. Queremos que se utilice como pretexto. Este movimiento tiene varias aristas. Es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, en contra de los feminicidios. Y lo que quieren es que fracase el gobierno y, sobre todo, que no pueda. Consumirse la cuarta transformación de la vida pública del país. Es el conservadurismo disfrazado de feminismo o de lo que resulte. Ya no te funciona, López. Ya no te funciona. Oigan, perdón, no pasé la imagen. Hace rato ya había grabado el video. Déjenme decirles, déjenme contarles un secreto. Ya había hecho este video. Y por este maldito video se me ocurrió no pasarlo y nada más dejar el audio lo tuve que repetir. Ya estaba haciendo lo mismo, pero así me valió madre. La verdad que hueva, o sea, ni que nos perdiéramos de mucho no tener su cara ahí. El audio sí estaba abierto y bueno, pues ya. Me valió y ahorita ya lo dejé así. Ya no lo repito porque además, pues dijéramos, no nos estamos perdiendo de mucho. Entonces, miren, miren, díganme si se van a perder de mucho porque no les puse un ratito el video. Creo que les hago bien. Mejor nomás ponerles el audio. Vean esa cara. ¿A poco se me enojaron porque no les puse un poquito de video? Ahí déjenlo en los comentarios. Sí, sí. Si debo de repetir el video para poner completo su cara del presidente. O con ese pedacito de audio que sonó más que suficiente. Por lo menos vieron mi logo dando vueltas. Ya no, no creo que estén tan enojados porque se me pasó ponerles un minuto de video de él. Bueno, pues ahí está el tema. En lugar de abrazar, reconocer, comprometerse. No mames, sigue igualito. Lo peor de todo es que ya no le va a funcionar. Ya no le va a funcionar. Las encuestas están muy claras. Las está cayendo como huevo. Y donde le más le pega y le duele a la gente es en la economía. Entonces, a quien más le pega es a los pobres. Primero los pobres decían en su campaña. Bueno, pues así va a estar. Mientras voy a estar poniendo los memes que estuvieron subiendo con el hashtag. El cacas misógino. Y déjenme, este... Y mientras voy narrandole lo que estoy platicando con usted. Ustedes comenten aquí en el buzón de comentarios. Ustedes tienen la última palabra siempre. Y qué opinan al respecto de este tema. ¿Les parece que la respuesta de López Obrador es la adecuada? ¿Sigue siendo igual? ¿Qué esperaban después de esta megamarcha de casi un millón de gentes? Más de 100 mil en la explanada del Zócalo. Más todas las movilizaciones que se dieron en diferentes partes del país. No todas llegaron al Zócalo. Algunas hicieron nada más la movilización en el Monumento a la Revolución. En fin, pues más cuando encontraron todas las vallas ahí perdidas de este... Digo, las vallas colocadas para no pasar hacia el perímetro del Zócalo. Esta imagen representa de manera clara la actitud insolente e indolente del presidente Obrador hacia las mujeres, hacia sus reclamos, hacia las exigencias. Lo siento mucho, mujeres. No cuentan con el hashtag el cacas misógino. Pues sí, esa es la verdad. Le vale madre. Le vale madre a mi presidente. Eres el presidente de los mexicanos, ¿eh? Bueno, y siguieron los memes. ¿Cómo hacer todo mal? El manual de López Obrador. ¿Cómo hacer todo mal? Está lindo. Está lindo el meme. Pues así estuvo con el hashtag el cacas misógino. Se llenó la red de muchas protestas, muchos reclamos. Y bueno, pues terrible saber que el presidente, en lugar de tratar de reconciliar de, se la pasó hablando del conservadurismo, sus mamás de siempre y con todo respeto. Y aún fuera así, y aún fuera así, que presidente, te debes de poner las pilas. Estás perdiendo muchísima gente y no quieres entender que no gobiernas para esos 30 porque ya no los tienes. Las encuestas son muy claras. Has perdido más de 15 millones de votantes. Y somos 140 millones en este país. Vamos a seguir escuchando más de lo que dijo. No se podía esperar menos de un personaje pequeño, limitado, mediocre. Culpa a sus adversarios y al conservadurismo. Creo que es el mismo que pusimos. Vamos a ver. Sí, en alta velocidad para que no nos dé hueva. Y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la cuarta transformación de la vida pública del país. Es el conservadurismo disfrazado de feminismo o de lo que resulte. Y anexas, dice López Obrador. Nosotros venimos de la lucha social, de la oposición. Y anexas, dice López Obrador. Hemos hecho infinidad de marchas y hemos llevado a cabo muchas concentraciones. Yo creo que en los últimos años hemos estado como unas 30, 40 veces en el Zócalo. Ya está como borbosa que no le van a enseñar la calle. Y nunca tuvimos cobertura de los medios. Como ayer, Televisa en vivo, Milenio en vivo. Todos muy atentos, informando. Bueno, no todos. También un número considerable de medios. Afortunadamente, repito, se garantizaron las libertades. No hubo represión, hechos aislados. No pudieron los conservadores articularse. Siguen sin poder agruparse para formar todo lo que conocemos como reacción. Siempre que hay un movimiento de transformación, hay como respuesta un movimiento reaccionario. Así fue la independencia, así fue la reforma, así fue la revolución. Ahora están moralmente y políticamente derrotados. Como decía el presidente Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Su retórica, ¿no? Su retórica. Ya no le está funcionando. Ese es un hecho. Ya no le está funcionando. Discúlpenme ustedes. A lo mejor yo estoy mal. Yo estoy creído. Luego ponen aquí los charos que andamos nosotros en un mundo diferente. Las encuestas lo dicen, la reacción de la gente, las marchas, la gente que marchó ayer. O sea, es algo que no se puede negar, que está a la luz. Y bueno, pues no lo estamos inventando. Así sucedió. Bueno, vamos a ver rápido este tema. Ya para terminar el video, no hacerlo largo. Pidieron tumbar, así, literal, tumbar a AMLO durante la marcha. Y por eso es que dijo, están desesperados. Por eso esta parte del discurso, están desesperados. Todo gracias a un video de su amiga. De su mejor amiga, Carmen Aristegui. Vamos a verlo. Y bueno, y luego vamos a ver la reacción. Bueno, acá hay voces críticas. A ver, nos está diciendo algo fuerte. Cuéntame, hola. Claro, queremos quitar a AMLO del poder, porque es un pinche facho, que no se preocupa por ninguna sola mujer. ¿Qué es eso de que le importa más un avioncito, oiga? Oye, eres jovencita, te estoy viendo aquí. Eres una chica joven. Y tú piensas que hay ahí en la expresión del Ejecutivo mexicano, una condición de macho, dices? Sí, es un macho, porque no le importamos las mujeres. Le importa más, no sé si vio el discurso, supongo que sí. Claro que lo vi. A ver, ¿cuál de todos? A ver, cuéntame. Bueno, pues donde una mujer se empieza a quejar de que tenía al vato al lado, sin un ojo, y le dice, el pendejo del presidente, ya tiene toda la libertad de hacer lo que quiera. ¿Cómo está eso de que tiene toda la libertad de seguir agrediendo a una compañera? ¿Cree usted que estamos felices con eso? Porque cree que nos estamos protestando, que estamos hasta la madre, que estamos hiper enojadas y que queremos quemarlo y destruirlo todo. A ver, a la buena, ¿cree que estaríamos haciendo esto? A ver, háganos un recuento, ¿cuáles son las razones por las cuales hay que estar aquí? Ya sé que es una obviedad, pero te la pregunto. Por tanto feminicidio, por tanta impunidad, ¿por qué le importa más un papelito, un avioncito, una rifita de su pinche avión que no vale pa' pura verga? Ya, sí, de plano. Sí, de plano. No, pues sí está fuerte el discurso tuyo. Oye, aquí, bueno, sí, desde luego está el tema del presidente, el tema del gobierno, pero está el tema de los medios, el tema de la sociedad, el tema de las personas. Es un tema que abarca todo, ¿no? Claro. ¿No quiere preguntarme algo más? ¿Qué piensas que debería pasar a partir del 10? Para empezar, que hay impunidad ante las mujeres, ante todas las violencias. No, para nada. Porque importan las mujeres de las chicas trans, de las chicas cis, de todas las chicas en general. Ni siquiera nos preguntan cómo nos sentimos, ni siquiera preguntan qué queremos, no preguntan nada absolutamente, nada más les importan una pinche rifa. La dejo. Bueno, pues estas chicas que estaban acá, que se acercaron con su pasamontañas, pues son las que han manifestado, digamos, su expresión radical con actos de violencia y la mayoría, hay que decirlo, nos está tocando verlo de forma directa, la mayoría, pues ha dicho no a la violencia. Pero hay quienes, pues como esta jovencita, que no le preguntamos su nombre porque ella misma venía reservando su identidad con un pasamontañas, pues ya la escuchó usted en sus términos, una jovencita que está aquí manifestándose de la forma en que aquí lo escuchamos en vivo. Y bueno, pues digamos que en el panorama múltiple, en el abanico de posturas, de opiniones, de interpretación de lo que significa marchar un 8 de marzo, pues se escuchan voces como esta, ¿no? Estas jóvenes que estaban acá, no sé si son las que tenían ahí alguna acción directa, o sea, como le llaman, en donde se intentó romper algunos ventanales, se han hecho pintas, en fin, todo esto, todo esto es lo que engloba el 8 de marzo de 2020. Bueno, ya se terminó. No dijo mucho Aristegui, al final de cuentas cubrió como siempre a su amigo AMLO, le mete raja, le manda su golpecito, le dice, mira, por eso somos amigos, si no, yo de aquí te podría dar una revolcada, no entró en detalles. Sí, pues ella se lava las manos, ¿no? Pues eso declararon, ¿no? Cuando la reclaman ahí en Comunicación Social, bueno, pues la chica declaró, ¿no? Yo no le metí raja, así declaró. El presidente contestó, lo vieron todos ustedes, que se encabronó, se lo cuestionaron en la mañanera, le preguntaron sobre esta entrevista de Carmen Aristegui, y bueno, pues por eso es los discursos que ha estado disparando López Obrador. Sin duda no le gustó nada, nada estas... Le ha dado la vuelta, la imagen de esta chavita, es una joven mexicana, una joven mexicana con la libertad de expresarse, como él ha venido diciendo que todos tienen la libertad en este país de expresarse, bueno, le ha dado la vuelta al país, al mundo, lo han tomado medios internacionales, inclusive la declaración de esta niña. Vamos a ver la cuenta del gobierno de México, la cuenta oficial. Es muy importante esta parte. El presidente López Obrador se someterá a la revocación de mandato el primer trimestre del 2022. Quienes estén en desacuerdo con su gobierno y quieran que abandone el cargo, podrán expresar su sentir en las urnas sin necesidad de recurrir a la violencia. Vamos a ver cómo se hace este... Porque si va a ser igual que las pinches encuestas patito que hicieron, las consultas para lo del aeropuerto y todo esto, pues van a mandar a todos los de los programas a votar. Imagínense, todos los millones que están afiliados a los programas, esos los van a mandar obligatoriamente a votar. Y luego con la madriza que trae con el INE y el INE no tenga recursos para poder movilizar observadores de esta consulta, pues López Obrador va a terminar haciéndose una autoconsulta con resultados que él va a manipular y pues en una de esas hasta se queda otro periodo. Así, ¿eh? Así. Si lo tienen bien medido, ¿no creen que se va a ir a sentar a un escrutinio público nada más a lo güey sin tenerlo medido? ¿Tienen más que planeado cómo lo van a sacar? La verdad. La verdad. Y esa es una prueba, esa entrevista de Carmen Aristegui, que ojalá y se difunda más. ¿Qué cosa le comentaría yo a esta joven y a quienes participan y coinciden con este propósito y quienes están también detrás de todo esto? ¿Qué les diría? Que sin violencia por decisión nuestra se reformó la Constitución y va a haber revocación del mandato, se va a aplicar el ejercicio de revocación del mandato. Me voy a someter a la revocación del mandato en el primer trimestre del 2022. No falta mucho. Tienen tiempo para hacer campaña sin violencia y de esa manera puedo renunciar. El pueblo pone y el pueblo quita y yo no voy a estar como presidente si no cuento con el apoyo de los mexicanos. y yo no lo hago. Yo entiendo que hay un grupo, un sector de la población que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. No quieren la transformación, pero así ha sucedido siempre. Por eso hablo de conservadores. Repito la palabra conservadores. Mantener el estatus quo, mantener las cosas como estaban, mantener los privilegios, mantener el régimen de corrupción. No hay por qué caer en la violencia. Yo quería incluso hasta que la revocación del mandato se llevara a cabo desde este año. propuse también el 21 nada más que los representantes del conservadurismo en el Congreso no lo aprobaron sino hasta el 22 pero eso es lo que puedo comentar. Gobierno de México Gobierno de México Ahí está, ahí están, ya no vamos a entrar en más detalles, vamos a agarrar ya con este video y está muy claro, está muy claro, no le gustó, no está de acuerdo, sigue defendiéndose como gato y no no tiene las cosas bien. Es el peor momento en la economía, se les cayó Pemex, se disparó el dólar, trae mire cuántas gentes en las calles ya protestando los niveles de violencia, ve, chequese los dos próximos videos que les voy a presentar, ahí vamos a continuar hablando. El primero es un tema muy fuerte, ya causa preocupación en Estados Unidos, Canadá y Europa, la política energética de AMLO. Ya están preocupados y está desalentando inversiones y se está cayendo a pedazos, o sea, el video pasado se lo recomiendo el de las gasolinas, hablamos de gasolinas pero también le explico por qué las están aumentando y el tema de Pemex de que López Obrador ha perdido, nada más el año pasado perdió el doble de lo que perdió Peña Nieto en el 2018, el doble. O sea, ahorita lo escuchamos en este discurso y dice ¿quieren seguir igual? Bueno, quédese porque el siguiente video que tengo es el de las compras de la medicina que están contaminadas y que fueron las que mataron a las personas en el hospital de Pemex de Tabasco. Las facturas de las medicinas fueron a un particular, le voy a mostrar la casa donde está supuestamente el proveedor, las facturas las compraron ellos, no la administración pasada, las compraron ellos. Ahorita estoy escuchando y dice ¿quieren seguir igual con la corrupción? No, no ha cambiado nada López Obrador y están peor, están peor. He leído los bots y dicen bueno y cuando le daba agüita a Javi Duby y por eso debe estar en la cárcel y no salir y ellos están a punto de liberarlo, ellos están a punto de liberarlo. eso es un crimen lo que hicieron Javier Duarte y muchos otros políticos pero es otro crimen decir que las cosas iban a cambiar, darle esperanza a la gente y suministrar medicamentos contaminados. Vámonos al siguiente video, yo le agradezco mucho, pero antes que ya es una tradición en esta semana estamos cerrando con un video muy muy bueno hoy se me movió el video ok, ya está, ya está, perdón, perdón, se me ha movido, es un video con el que estamos despidiendo esta semana el canal, le agradezco mucho, yo lo dejo con este video, nos vemos en el siguiente, soy su amigo Miguel Quintana, el troll, soy su amigo Miguel Quintana, el troll para la neta de la nota, RIP TV y yo lo dejo con este video para despedirnos, ya no regreso a cuadro, me voy terminando este video, pero una vez lo voy a poner en grande, aguánteme, aguánteme, aguánteme para que lo ponga completo en la pantalla y lo pueda disfrutar, es un video que está, que hemos puesto toda esta semana y nos da mucha risa, nos divierte mucho, vamos a ver las cosas con un poco de gracia, gracias, nos vemos en el siguiente video, nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado, pensando, y perdón que lo diga, como joder a México, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? que nadie despierta, que los hagan, que los hagan la historia, ¿no? que los hagan la historia, fueron una nueva historia, por la gracia, más, y, finalmente, no se va a poner el espacio, no se va a poner el espacio, no se va a meter, se va a poner el espacio. ¡Gracias!